Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Y tal vez no crezcas más Como si jamás te me marcharas Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Creer, creer, creeré Oh creer, creeré Oh creeré Creer, creeré Oh creeré Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas, porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo creeré Y las palabras que vendrán intentando apagar El fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte ¡Crees! Oh, don't creo Oh, don't creo Oh, don't creo Oh, don't creo Que al final todo salve bien Yo lo sé, yo lo sé Yo lo creo sin mi futuro Porque Dios es en Él que me da la fuerza Confío, confío, confío Confío, confío, confío Canta conmigo así Oh, don't creo Sé que Dios fuertes a mirar Oh, don't creo Sé que llegará Yo lo creo así Yo lo creo así Sí, sí Creer Yo lo creeré Yo lo creeré Yo lo creo Yo lo creeré Yo lo creo Yo lo creo ¿Por qué me he acostumbrado a verlos en mí? ¿Por qué he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación? ¿Por qué he ofrendado tantas cosas maluables sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver? Júzgame tú, júzgame tú. 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 Aún estoy aquí, más fuerte que nunca Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza En aquel que me llamó y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede faltar Aún estoy aquí, más fuerte que nunca Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza La victoria siempre me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí 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 Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía con tu corazón Confía con tu corazón Que no estás solo Que no estás solo Confía con tu corazón Te agradezco por todo este tiempo junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mí Al invitarte a volar junto a mí Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero y yo el cielo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Tu amor me hace respirar Compartiendo la vida Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello Nuestro amor tan bello Nuestro amor tan bello Me siento especial Me siento especial Es lo que tú y yo el amor tan bello Mostrando a los míos Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría Defende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a hacerte este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Voy a mostrar que te amo Todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Tú eres lo más bello Lo que alguna vez Pude mirar Sí, fue como un sueño Lo que viví Al verte cruzar Y mi corazón Comenzó a latir Cuán nunca jamás Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy Hoy si suena el teléfono Puedo volar Por contestar Y cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi También sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Para mí Llegó el amor Sin pedir permiso Y desde entonces No puedo dormir Solo pensando en ti Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Quiero Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y caminar contigo De la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo Que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera A tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello Que alguna vez Pude mirar La distancia es tan grande Entre tú y yo A pesar que te miro A diario Y escucho tu voz Te veo compartiendo Entre tus amigos Desde lejos miro No me atrevo a ir Cruzas por mi Cruzas por mi lado Y no vuelvo Todavía que la gente Dispuesta a entregarse En el amor Y quiero demostrar Que puedo yo Ser así Si me dices Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Solo lo nuestro Así que no tengas miedo En el día de ayer En el día de ayer Te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces imposible Mientras yo Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor Sientes lo mismo Y por miedo No dices nada Porque alguien me rompió El corazón Y piensas que lo mismo Haré yo No es así Todavía que la gente Dispuesta a entregarse En el amor Y quiero demostrar Que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Con un tesoro Lo nuestro Así que no tengas miedo Porque alguien me rompió El corazón Y piensas que lo mismo Haré yo No es así Todavía que la gente Dispuesta a entregarse Dispuesta a entregarse En el amor Y quiero demostrar Que puedo yo Ser así Si me dices que sí Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo nuestro Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo Así que no tengas miedo Que bien te ves Que bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente Finalmente Llego Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos Como yo Que se puede todo alcanzar Juntos Juntos Los dos Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos Tú y yo Pelearemos Toma mi mano Y ve Junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo Recorrer Si me caigo Me levantas tú Si te sientes triste Yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos Tú y yo Pelearemos Toma mi mano Y ve Junto a mí Pensemos esta noche Y desde hoy Escribir Una bella historia Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos hadas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Puedes crear un río en el deseo Cierto Puedes aligante hacer Caer Y un toque del favor De ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poder lo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy mi alma y corazón Te doy Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Y abrió sus alas y voló Muy lejos Donde nunca nadie más llegó Y demostró Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supongo de qué Debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande De haber nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde sé Supongo de qué Debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo es el límite El cielo es el límite El cielo El cielo El cielo Gracias por ver el video Hoy en el mundo, amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió y que por Él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo pido te amaré, mientras respírate Eres para mí, yo para ti Amor a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré, mientras respírate Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tu amor es un sueño Quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos solo Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos solo Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Tu corazón sueño Tu corazón sueño Tu corazón sueño Tu corazón sueño Tu mora es un sueño Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos Tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus meros pasos, tu primer hablar Tu sonrisa al buscar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para atenderte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las batallas de la vida En las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza de ternura y amor Aquí mi fuerza siempre estará Aquí mi fuerza siempre estará Y puedo ser tu mamá Tu mamá Tu alemenses Es demasiado Parece una eternidad No me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor En las batallas de ternura y amor En las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Que bueno ser tu mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No cuestionaré el dolor Cuando me toque atravesarlo Confío en que tú me llevas de la mano Y todo estará bien El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy y lo volverá a hacer No importa por lo que pase No dejaré de agradecer Que seas primero, primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero, primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré en tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Sé que muchas veces me librarás De la terrible tempestad Pero comprendo que otras veces Me tocará aguantar Y aunque en el presente no pueda entender A dónde me llevas y lo que has de hacer Confiado estoy de que tú puedes Dame a desostener Y defender Que seas primero, primero Quiero sentirte en mi corazón Todo mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Si no tengo tu bendición Primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy, lo volverá a hacer El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy, lo volverá a hacer Que seas primero, primero Quiero salir de mi corazón Yo nada quiero hacer, nada quiero aprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero, primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Y yo todo saldrá mejor Oh, 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 oh Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti yo iría por ti, andaría toda la tierra Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, buscó donde fuera Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media dará al hachichén en tu alma y te hará soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives, invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, demostraremos que se puede encontrar La media dará al hachichén en tu alma y te hará soñar Y darle gracias a Dios Adiós a Dios, adiós a Dios Por la bendición de tu amor Por haberte puesto al lado mío Por haberte puesto en mi camino Entre tú y yo, enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo, entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media dará al hachichén en tu alma y te hará soñar Y darle gracias a Dios Entre tú y yo Entre tú y yo Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Existe el amor real Si has tenido un día gris Tienes mi teléfono Llámame que te haré sonreír Ey, si no te ha ido bien en el trabajo Solo envíame un texto Si quieres yo te invito a salir Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero Mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Que Dios me envió para amar Existe el amor real Existe el amor real Hey En mi pensamiento Te echo de menos Sobre todo en ese día de sol Y me preguntaba ¿Qué estarás haciendo? Si me puedes buscar a las dos Vamos a la playa Caminemos juntos en la arena Habla conmigo Quiero ayudarte en tus problemas Y mi guitarra Llevaré para cantarte algo Yo solo quiero Mirarte y hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Hacerte saber Hacerte saber Que siempre aquí estaré para ti Que mi felicidad es mirar tu rostro sonreír Que contigo fue que aprendí Que contigo fue que aprendí Que existe el amor real Que tú eres el ángel Que Dios me envió para amar Que Dios me envió para amar Que Dios me envió para amar Si me dejas ser tu amigo Te prestaría mi colección de álbumes Y te llevaría algunos conciertos Yo también amo la música ¿Qué te parece? Gracias, hablamos luego Tengo prisa y me tengo que ir ¿Cómo te llamas? Desde que te conocí Hubo un antes y un después Desde que te vi llegar Mi corazón sintió algo especial Y no he podido olvidar No he conseguido descansar Y he regresado muchas veces Y no te he vuelto a encontrar Ya a todos pregunté Y no he hallado quien te conozca jamás Dicen que a lo mejor no eres de aquí Que te debo olvidar ¿Y qué hago con el corazón? ¿Y cómo olvido este amor? Pregunto cada noche en oración Si de nuevo hablaremos tú y yo Así me extraño es el amor Te agrega el corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Así es el amor Ha pasado tres años desde que la vi Por causa del trabajo lejos me moví Y aunque he estado ocupado Debo confesar Que debe estar cuando en ella vuelvo a pensar Y esta tarde salí por un café Y no pude creer a quien me encontré Ella estaba allí Ella estaba allí en el atardecer Navegaba con su iPad en el internet ¿Será ella realmente? Yo me pregunté Y los lentes lentamente me quité Poco a poco a su mesa me acerqué Ella me miró a los ojos Yo la miré Mírame bien Dime si me recuerdas Anhelaba este momento con todas mis fuerzas Yo te habría esperado en la vida entera Yo iría al fin del mundo si contigo fuera Así me extraño es el amor Te arreba del corazón No tiene tiempo ni lugar No sabes cuándo llegará Y cuando toca tu puerta Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Me da mucho gusto volver a verte También a mí De verdad Porque la última vez te fuiste muy rápido Y no pudimos ni hablar ¿Dónde has estado? Mis padres se mudaron Y tuve que cambiarme de escuela Mmm, ya veo Realmente me encantaría ser tu amigo Y conocerte más Claro, ¿por qué no? Así de extraño es el amor Te arrebata el corazón No tiene tiempo ni lugar Porque sabes cuándo llegará Llegará Y cuando toca tu puerta Y te atrapa Hagas lo que hagas Él siempre entra Así es el amor Y viene del alma Y te atrapa el corazón Y te atrapa el corazón Y te atrapa el corazón Todavía tengo en mi iPod Nuestra canción Y en mi teléfono la foto De nosotros dos Aquel día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida A tu larga despedición Un regalo de Dios Ahora no entiendo Cómo hay gente Que piden a Dios Para que tú y yo quebremos Y luego se acercan A darte consejos Con una segunda intención Algunos dicen ser amigos Pero destruiría mi corazón Si me descuido Lograré extinguir el amor Que sentimos Y el sueño de casarnos Tú y yo Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Y hoy me doy cuenta Que fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Tú le añades bendición Un regalo de Dios Es tenerte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios Un regalo de Dios Esto es bachata A lo tercer cielo Un regalo de Dios 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 Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que luz saldrá Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Cierro mis ojos por momentos para ver Imaginar el sitio donde un día estaré Y mientras pienso me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que luz saldrá Y me alumbrará Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Me alumbrará Me alumbrará Ese es mi destino Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Nadie puede Robar mi esperanza Nadie 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 Quiero saber Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado Y me has perdonado No sé ¿Qué miraste en mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Para qué te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido tanto sufrimiento Si yo no lo merezco Tu amor no es de este mundo No hay amor humano Comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que Te fijaste en mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere Agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre No sé ¿Qué miraste en mí? ¿Qué tengo de especial? ¿Para qué te entregaras así? ¿Qué te habrá hecho descender del cielo? Haber vivido tanto sufrimiento Si yo no lo merezco Tu amor no es de este mundo No hay amor humano Comparable al tuyo Es más grande que un planeta Es más bello que una estrella Agradezco tanto que Te fijaste en mí Y quiero adorarte Porque mi alma es incansable Cada día quiere Agradecerte más Y darte toda gloria Brindarte toda honra Porque a ti te pertenece Siempre Siempre Quiero saber Cuál es el motor Que mueve tu amor Para que sea tan intenso En el cielo Está faltando una estrella Será Será que tú eres una de ellas Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces ¿Por qué eres tan bella? Dios te ha creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Yo he buscado en los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado Quien se compare Y ahora que te encuentro Frente a mí No te vas a ir No Pasarán mil años Y otra como tú Nunca va a venir Ah Tú tienes la llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Se abre He viajado mil años Entonces ¿Por qué eres tan bella? Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Dime si eres de verdad Si realmente aquí estás Yo no quiero tener que ilusionarme Y luego despertar Dime que tengo que hacer Para poder detener Que tu rostro desaparezca Y luego ya no esté Gritaré tu nombre a los cuatro vientos Porque eres tú mi regalo del cielo Y cuidaré nuestro amor como flor En el desierto Tú tienes la llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Se abre He viajado mil años Luz Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Y no me quiero alejar de ti Fuiste creada para mí Tú eres un regalo para mí Tú tienes la llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Se abre He viajado mil años Para encontrarte Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Y no me quiero alejar de ti Y no me quiero alejar de ti Y no me quiero alejar de ti Cuando mi corazón Moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma Y fortaleció Mi fe Cuando intenté huir Para escapar La difícil tormenta Me diste una canción Que me invitó a creer Así eres tú Tú, 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 tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle A cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó Mi corazón En la herida de tus manos Encontré Mi salvación Yo jamás imaginé Que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando necesitaba Tanta atención Todos me ignoraron Más tú te acercaste Y me mostraste Amor Cuando todo intenté Y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió Y me invitó A seguir Así eres tú Tú, tú, tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle A cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó Mi corazón En la herida de tus manos Encontré Mi salvación Yo jamás imaginé Yo jamás imaginé Que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Por mí Tu belleza Conquistó Mi corazón En la herida de tus manos Encontré Mi salvación Yo jamás imaginé Que fuera así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos Te quiero al otro lado Sé que fuertes lluvias Vendrán Pero mis alas te cubrirán Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte una vez sopló Pero nunca, nunca te derribó Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Hoy siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Todo lo que vendrá en la vida será Una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás Si lo dejas lo arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel Si lo dejas desmanecer Pero tienes que aprender el valor Que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis Que te llene cuando estés sediento Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Suba la que esa es mi canción No saben lo bien que me siento Que amigos como ustedes en mi vida tengo Que me hablan duro cuando ando mal Y me dicen la verdad Porque no me quieren ver fracasar Me han regalado tantos tiempos bonitos También han llorado conmigo Gracias por estar allí Por compartir mis alegrías Y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme Con tu amistad Tu amistad Ni la distancia ni un paso del tiempo Aunque la vida cambie No nos olvidaremos Nunca terminará No es la amistad No es la amistad Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes con mis brazos Cuando se cansan los tuyos A veces es tan duro el camino Aquí tienes mi hombro, mi amigo No nos podemos detener Hemos pasado por tantas tormentas Tantos recuerdos, tantas experiencias Gracias por estar allí Gracias por estar aquí Por compartir mis alegrías Y mis penas Gracias por darme la mano Por levantarme cuando no tenía fuerza En lo difícil del camino Gracias por bendecirme Con tu amistad Gracias por el regalo de tu amistad Nuestra amistad Gracias por ver el video Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé Que lo voy a lograr Saco mi espada Listo para pelear La batalla sé que dura será Más no temeré Y Él conmigo Y Él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas Yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila Como el águila Y medio Hazlo los ojos A lo lejos mirar Aquello que voy a conquistar Por fe yo lo sé Que lo voy a lograr Saco mi espada Listo para pelear La batalla sé que dura será Más no temeré Si Él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Por fe Como el águila yo volaré Si retrocederé Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe Yo lo consigo si Él conmigo va Por fe Para Dios grandes cosas yo voy a hacer Y venceré Y venceré Y venceré Por fe Como el águila yo volaré Si retrocederé Si retrocederé Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Yo me levanto en fe Yo convencido estoy Y creeré Y creeré Es el cielo Latinoamérica Desde Latinoamérica Anoche tuve un sueño De Latinoamérica Fue algo tan bello Como si estuviera despierto Pude ver a México Ya no había más muertos Visité a Colombia Y ya no había secuestros Sonreí cuando vi a Cuba Respirando libertad Bolivia y Nicaragua Disfrutaban prosperidad Y en Puerto Rico No había más violencia Todos celebraban Había una gran fiesta Latinoamérica Dios te ama tanto Dios te ama tanto Y el no se ha olvidado De tu canto No se ha olvidado Latinoamérica Dios te quiere tanto Dios te quiere tanto El momento que esperabas Al llegar Y en Venezuela No había más pobreza Perú igual de mala Sin más de solteras Y al igual que Ecuador No había niños huérfanos En Paraguay, en Panamá Se sentía tanta paz En Argentina y en Chile No son igual que en El Salvador Que el aborto desapareció Porque la vida allí triunfó En la República Dominicana Ya las locas no hacen falta En Uruguay, Costa Rica y Honduras No hay necesidad de nada Latinoamérica Dios te ama tanto Dios te ama tanto Y el no se ha olvidado De tu canto No Latinoamérica Dios te ama Dios te ama Dios te quiere tanto Dios te ama tanto El momento que esperabas Ha llegado Alza la mano y dile no al racismo Alza la mano y dile no al machismo Alza la mano y dile no al extremismo Alza la mano y dile no al conformismo Que ya no hayan más balas perdidas Que no haya gente con baja estima Que no haya miedo de cruzar la esquina Que no haya gente que te quite la vida Que no haya necesidad de buscar una visa Que borren las fronteras Perdonen las heridas Que no haya raza ni color Nadie se crea superior No importa donde usted nació Somos hermanos tú y yo Latinoamérica Dios te ama tanto Dios te ama tanto Y él no se ha olvidado de tu canto No, no Latinoamérica Latinoamérica Dios te quiere tanto Yo te quiero tanto El momento que esperabas ha llegado No, no Latinoamérica Latinoamérica Yo te amo tanto Yo te amo tanto Y él no se ha olvidado de tu canto No, no, no Latinoamérica No, no, no Yo te amo tanto Yo te quiero tanto Yo te quiero tanto Yo te amo tanto Y yo te quiero tanto Y yo te amo tanto Yo sueño un día ver la libertad al amanecer ¿Qué le pasa a mi gente hoy? Es como se han perdido el corazón Se ha pagado ya el amor Que un día esta ciudad unió Y la vida ahora no tiene valor Y por nada te la quitan de repente De repente No hay nada malo en querer dinero hacer Pero que el hombre está soñando con hacerlo fácilmente Fácilmente Y los que rime los que tienen el poder Se les ha olvidado porque se les puso al frente De la gente Mi gente Cómo me duele mi gente Siempre están en mi mente Me duele el corazón y pido a Dios por su mejor Mi gente Cómo se pierde mi gente Cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día ver la libertad al amanecer Cómo se derrama sangre inocente Cómo hasta tus amigos te mienten Ponles algo de dinero enfrente De seguro sin pensarlo te vendo No puedes denunciar lo que está mal Si se sabe que la policía ha encubriendo esta Al que le ha pagado más Se me ahoga en llanto el corazón Al pensar en los niños que los matan En el vientre de las adolescentes Y el clamor de la sangre va elevándose hasta el trono del Señor Fin de justicia Desconsoladamente Me duele el corazón y pido a Dios por su mejor Mi gente Cómo se pierde mi gente Cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día ver la libertad al amanecer Cada día en la calle vivo el mismo drama Otro más que en la esquina recibió una bala Otra madre que su corazón se derrama Le quitaron a su hijo el que más amaba Llenándose las cárceles Muchos lamentándose Pero cuando salen no valoran ese chance Ahora salen con más trucos que antes La cárcel es una escuela elegante La culpa es del sistema penitenciario No busca ayudar ni corregir a tres y diario O es el individuo que no hay forma de arreglarlo Que desde lo profundo su conciencia se ha dañado Solo me queda orar y esperar Que esta canción alguien la pueda escuchar Y me ayude a hacer algo Mi gente Cómo me duele mi gente Cómo me duele mi gente Siempre está en mi mente Me duele el corazón Y pido a Dios por su mejor Mi gente Cómo se pierde mi gente Cómo se pierde mi gente Muriendo valentamente Yo sueño un día ver la libertad al amanecer Tercer cielo Cómo me duele mi gente Cómo me duele mi gente En este corazón Hay tanto sentimiento y pasión por ti Ya ves el resultado de lo que haces Me provoca hoy cantarte así Tu luz tan bella Entró a mi corazón Me iluminaste Me diste fuerzas Y ahora yo me he dado cuenta Que tu amor ha llenado mi interior Y me sale por los poros Y ahora solo pido por ti Cómo amo en el desierto Cómo la pena y vento Yo te busqué con desesperación Cómo luz en la mañana En el traste de mi alma Tú te quedo en mi corazón Na, 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 na Ahora puedo decir Que los años que viví fuera de ti No fue vivir Porque ahora que tú estás presente Todo actúa diferente En mí Tú luz tan bella Enroba mi corazón Me iluminaste Me iluminaste Te diste fuerzas Y ahora yo me he dado cuenta Que tu amor Ha llenado mi interior Y me sale por los poros Y ahora solo pido por ti Cómo amo en el desierto Cómo la pena y vento Yo te busqué con desesperación Cómo luz en la mañana Te casca en mi alma Te casca en mi alma Tú, el héroe de mi corazón El héroe de mi corazón Oh, 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 oh Na, 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 na Mírame Estudia mi interior Desde cualquier perspectiva El mismo soy La misma fe El mismo amor de cuando Todo empezó El mundo me ha golpeado Más no he cambiado Lo que tu espíritu me dio Como un libro abierto Sin nada en pie escondido Yo te amo el corazón Puedes creerlo Escudir mi alma y verás Solo encontrarás el amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso He tomado un viaje y destino Sin retorno Y quemé todos mis barcos Para no volver atrás En un rincón Abandoné Los temores Estudia mi amor y destino Todo te lo entregué Y no me arrepiento Como un libro abierto Sin nada en pie escondido Yo te amo el corazón Fuerzo de ser el amor Es continuación y verás Solo encontrarás el amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Cada instante Cada presente Mi vida siempre es transparente Tú sabes bien Tú sabes bien lo que hay en mi mente Un sentimiento de amor por siempre Y no me canso de agradecerte Por lo que hiciste Por lo que ofreces Yo hablaré a toda la gente Que todos tienen que conocerte Como un libro abierto Sin nada en pie escondido Yo te amo el corazón Fuerzo de ser el amor Es continuación y verás Solo encontrarás el amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Es algo intenso Como un libro abierto Sin nada en pie escondido Sin nada en pie escondido Yo te amo el corazón Fuerzo de ser el amor Es continuación y verás Es continuación y verás Solo encontrarás el amor Lo que estoy viviendo Es algo intenso Cada instante Es algo intenso Mi vida es que encerrará en pie escondido Tú sabes bien lo que hay en tu corazón Yo te extrañaré Yo te extrañaré Los bellos y malos momentos Que vivimos juntos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían no importarte Son las que más invaden mi mente Al recordarán en pie escondido Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo a descansar No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es por Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tercer cielo Te necesito Dios Ayúdame Aquí me ves Aquí me ves Aquí me ves Aquí me ves Necesito que me tienes la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito Te necesito Te necesito Mira mi corazón Que se encuentra atravesando un momento de desolación En el frío de la lluvia he llorado sin consolación Deseando encontrar una respuesta a este dolor Y nunca llegó Ven a mi lado Dame tu mano Quiero darte lo que has buscado Tus palabras he escuchado Y mi corazón han tocado Por eso vengo a ti Porque solo tú sabes restaurar aquello que perdí Y hacerme vivir Ayúdame Necesito que me tienes la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito Te necesito Te necesito Necesito que resuelvas mi corazón Para hacer lo que adelante me entiendo Necesito que me atres las fuerzas Te necesito Puedes mis ojos ver Los puedo ver Están cansados porque el sueño nunca lo encontré Porque el viento me llevó a perderme Otra vez Y el dolor de no tenerte fue agrandado Y aquí me ves a ti Y aquí me ves a ti regresé Ven a mi lado Dame tu mano Quiero darte lo que has buscado Tus palabras he escuchado Y mi corazón han tocado Por eso vengo a ti Ven a mi Porque solo tú sabes restaurar aquello que perdí Y hacerme vivir Y hacerme vivir Ayúdame Necesito que me tienes la mano Necesito que estés a mi lado Toca mi corazón que está herido Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Necesito que resuelvas mi corazón Para pensar lo que adelante me intenta Necesito que me abres las puertas Te necesito Te necesito De ser cielo Necesito Te necesito Ayúdame Aquí me ves Aquí me ves Gracias por ver el video.